La última fiesta ¿La peluche? ¿La primera? ¿Cómo te pones los ponen? ¿La primera o la peluche? La madre, ¿qué se le hace? La vida más gloriosa, mi corazón, tu ronca petición, tu lágrima de ardor me llega hacia el oro bajo fondo donde el oro se suplega. Ya se lo que digas, tener razón, la vida es sugerida, mi corazón, tu ronca petición, tu ronca petición, tu ronca petición, tu ronca petición, tu ronca petición. Y háblame simplemente, ni al final no me pausen, que es perroso, el ronca petición. Yo sé que mi aconario, yo sé que me activo, llorando y llorando de rido. Reguaza el viejo abuelo, con un plavado leo que busca, tu ronca petición, 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 tu ronca petición. Reguaza el viejo abuelo, con un plavado leo que busca, tu ronca petición, tu ronca petición, tu ronca petición, tu ronca petición. Reguaza el viejo abuelo, con un plavado leo que busca, tu ronca petición, tu ronca petición. Reguaza el viejo abuelo, con un plavado leo que busca, tu ronca petición, tu ronca petición, tu ronca petición. Reguaza el viejo abuelo, con un plavado leo que busca, tu ronca petición, 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 tu ¡Felonel por el sol!